Bueno, yo creo que vamos a profundizar un poquito en el papel de la reina como representante. Una reina es porque te representa y considero yo que es muy importante que quien te representa debe de tener en claro y debe de saber su historia, en este caso de la comparsa. Si está representando una comparsa debe de empaparse de la información necesaria que es la historia de su comparsa, que representa a su comparsa. Yo he visto algunas reinas muy reconocidas por su traje y a lo mejor su traje es porque representa a su comparsa. Lo veía con la comparsa de los aztecas de Xochitlaca, que ella se viste en esa manera representativa. Entonces, considero yo que alguien que te representa debe de tener toda la información necesaria para hacer eso, la presentación. En cuanto a la atuenda de las reinas, en Chimalhuacán todavía estamos en ese proceso de transición, de a lo mejor de tener una superproducción en el atuendo. O sea, comparación de las reinas de la parte de Santa Cruz, Meyeguay, San Sebastián y Colostinán, que sí la producción es bastante compleja y yo creo que, por así decirlo, costosa en la parte económica. Yo creo que la renta o la compra de sus vestuarios es muy, muy elevada. Entonces, yo creo que si hacen la selección para representar, pues se basan en diferentes aspectos, por ejemplo, el conocimiento que tiene la charra, su trayectoria y también las posibilidades económicas. Porque el adquirir o rentar un traje así, pues considero que es de alto costo. En Chimalhuacán, desde hace varios años ya hay comparsas que tienen sus reinas y hay otras que obviamente optan por no tener reinas. En algunas de ellas sí he escuchado el comentario de, pues, no quieren hacer de sentir menos a las demás charras. Todas las mujeres son bellas, son importantes, tienen su estilo muy particular en su persona, en su estilo de baile, en su forma de expresar su tradición. Entonces, en algunas optan por no tener reinas y es respetable. Y quienes sí tienen reinas y comparsas, considero yo una opinión personal que deben de cuidar ese aspecto, que la reina que de verdad los represente es una charra que dignamente porta el traje de charra de la comparsa, que tiene una trayectoria en esa comparsa y que se debe de preparar de manera ardua en cuanto a la parte histórica tanto de su comparsa y un poquito de manera general que se empape de conocimientos del carnaval en Chimalhuacán para que pueda representar dignamente a esa comparsa. Gracias, Maril. Oye, te vimos participar en el evento, en el certamen de la reina del carnaval este año, 2023. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué opinas? Finalmente tenemos ya una reina del carnaval. La organización del evento, ¿qué te pareció? ¿Tú qué le mejorarías? ¿Qué le quitarías? ¿Cómo te fue? ¿Qué hubo ahí? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que muchos se dieron cuenta, el público en general, quien toma la decisión, ¿no? A lo mejor evitar una crítica. Fue una experiencia totalmente nueva porque yo no planeaba participar en el certamen. Muchos organizadores de algunas comparsas, allegados míos, amistades, me decían oye, Mariel, tú por tu trayectoria animas a participar. También en las reinas, pues hay un límite de edad, ¿no? A lo mejor que las invitan en otras ocasiones a participar en otro tipo de certámenes y tienen que cumplir con la regla. Entonces dije, pues ya tengo 25 años, es como que la última oportunidad que tengo para participar. Y pues de esas buenas opiniones que tuve de las personas que me animaron a participar, pues fue ahí como que empezó mi experiencia. Desconozco un poquito la organización de los certámenes pasados y el certamen actual porque fue un cambio, una transición de pandemia y en cuanto en el aspecto político, el cambio de gobierno de trienios. Entonces, los certámenes antes considerados, bueno, yo considero que eran un proceso complejo donde a las reinas se les preparaba para concursar y ganar este papel de reina, pero representaban más al municipio, se empapaban más de la historia del municipio. ¿Por qué? Porque iban a representar a Chimalhuacán en una de las ferias más importantes para el municipio, donde personas de diferentes lugares venían a admirar las diferentes actividades que se practican en el municipio de Chimalhuacán, ya sean los artesanos del arte de bordados, los artesanos que son labradores de la cantera, de los mastareros. Entonces, yo creo que la señorita era preparada más para tener la identidad del municipio en general. Era sus actividades, las zonas de interés cultural. Y en este certamen del 2023 fue específicamente del carnaval. O sea, una señorita que tuviera los conocimientos necesarios en el aspecto del carnaval. Se enfocaron más al carnaval. De todo el municipio, solamente de la tradición del carnaval. Fue un certamen, considero yo, un poco rápido, porque la convocatoria considero yo que no estuvo, no tuvo tanta difusión, por así decirlo. De un momento a otro, a mí me llegó la información por parte de unos de mis conocidos, pero nunca la vi publicada en varias redes dentro del mismo municipio que hubiera carteles pegados y en lo que era, pues, diferente en años pasados que hasta bardas pintadas con esta parte del certamen, pero bueno, eso no es de gran relevancia. Posteriormente, en cuanto a los requisitos, pues, nos pedía el límite de edad, nos pedía que tuviéramos conocimiento y yo aquí a lo mejor un aspecto que puedo yo mencionar para que pudiese alguien representarnos sí es la trayectoria. Porque tener el conocimiento y participar en diferentes, a lo mejor con barsas, en diferentes momentos, eso nos llena de aprendizajes a nosotros que nos permiten opinar acerca y diferenciar entre un aspecto y otro. Entonces, esa parte de la trayectoria considero yo que tiene mucha influencia. Entonces, no es lo mismo a lo mejor alguien que tiene 10 años bailando a quien tiene 4, apenas que alguien que va empezando. Y no por menospreciar, sino por la cantidad de aprendizajes que obtenemos año con año en participar en las diferentes comparsas y dentro de las actividades de nuestro municipio. Y ya en el día del certamen, pues, para mí fue completamente una experiencia nueva con muchos nervios. Yo ya comentaba, ¿no? Yo soy profesora, pero es muy diferente tener el público de padres, de familia, a lo mejor que me escuchen en una junta, a un público conocedor del carnaval, ¿no? Personas que a lo mejor son grandes figuras dentro del carnaval, porque son cajeros, porque son de las mesas directivas, charras también, compañeras de otras comparsas que también han tenido bastante participación en el carnaval. Es complicado dirigirse a un público muy específico. Y, más que nada, considero yo que el carnaval de Chihuacán le ha faltado un aspecto muy importante. ¿Cuál es el aspecto importante que le ha faltado al carnaval? La documentación. El escribir acerca de nuestra tradición ha sido un poquito dejada de lado por parte, a lo mejor, del gobierno, de las mismas personas nativas, de nosotros mismos como charros, como charras, tener esa capacidad de decir, voy a aventar a lo mejor un ensayo, un artículo que enuncie toda parte histórica del carnaval. En el certamen, en aquellos días, yo mencionaba que yo quería ser representante del carnaval, porque para mí es necesario crear conciencia en las presentes y en las futuras generaciones qué es el carnaval, para qué bailamos, por qué bailamos, cómo bailamos, por qué la música del carnaval es con orquesta y cuál es el acuendo principal. O sea, el estilo de indumentaria, de vestimenta de todas las comparsas es importante, pero sí tenemos una base sólida. Yo les mencionaba en esta ocasión que he tenido la oportunidad de portar diferentes trajes y que de cada uno de ellos es admirable las manos artesanas que lo elaboran. Sin embargo, sí tenemos un origen, ¿no? En los libros de danza que podemos revisar en diferentes fuentes de información, danza de los, para chicos, danza de esto, tiene su pequeña breve historia del origen, de la danza, y la indumentaria tanto del hombre como de la mujer. Y eso es lo que le hace falta, considero yo a Chimahuacán, documentar cuál es el origen de nuestro carnaval y que no nos casemos simplemente con un referente histórico. Vuelvo a repetir lo mismo, tiene diferentes referentes históricos nuestro carnaval. Es un carnaval que tiene no nada más influencia de factores culturales, sino también de factores sociales, políticos, dancísticos, musicales, e incluso geográficos. Entonces, es necesario documentar todos esos factores que influyen en nuestra tradición. Y quien nos represente una reina del carnaval debe de estar completamente preparada de manera argumentada, fundamentada, para poder hacer llegar a las demás personas que a lo mejor son de fuera cuando nos hacen invitaciones a nuestras comparsas o a nosotros mismos de ir a participar a lo mejor en un examen profesional, en la festividad de algún pueblo que está fuera de nuestro entorno inmediato, en cualquier lado que nos lleguen a hacer la invitación para participar, poder llegar a las personas y decirles mi tradición es esta y tiene su origen y esta es nuestra tradición que identifica el municipio de Chimahuacán. Entonces, yo creo que esa es la invitación que le hago a las presentes señoritas y a las futuras señoritas que se están formando en este ámbito de nuestra tradición que se preparen históricamente, que tengan muy en cuenta la historia de nuestra tradición porque no nada más es bailar a lo mejor por moda, por ser más popular, sino por demostrar nuestra propia identidad de nuestro municipio, de donde nacimos, de donde crecimos y de donde estamos formando nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Gracias.